Hoy, 16 de septiembre, conmemoramos a San Cornelio, Papa, y San Cipriano, Obispo y Mártires. Víctimas ilustres de la persecución de Valeriano, respectivamente en junio del 253 y el 14 de septiembre del 258, son el Papa Cornelio y Cipriano, el Obispo de Cártago, cuyas memorias aparecen unidas en los antiguos libros litúrgicos de Roma desde mediados del siglo IV, pues, ciertamente, se entrelazan. Cornelio, durante su vida, afrontó con firmeza la herejía de Noviciano, quien proclamaba que la Iglesia Católica no tenía poder para perdonar pecados. Sin embargo, el Papa se opuso y sostuvo el perdón para el pecador verdaderamente arrepentido. Dentro de los que apoyaban al Papa, se encontraba San Cipriano, quien lo respaldó hasta la muerte. No obstante, el sufrimiento de San Cornelio no solo sería por cuestiones internas en la Iglesia, sino también por la persecución a los cristianos del emperador Decio. Fue enviado al destierro y murió decapitado en el año 253. Cipriano, obispo de Cártago, por su parte, sufrió de igual modo la persecución de Decio y la del emperador Valeriano. Más adelante le decretaron pena de muerte por seguir celebrando ceremonias religiosas y oponerse a ofrecer sacrificios a los dioses. Él, al oír su sentencia, exclamó, De esta manera, los dos amigos, unidos en la fe, y el apoyo en tiempos difíciles, padecieron bajo el mismo suplicio y dieron testimonio a los demás cristianos para que permanezcan firmes en la verdad.